¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Qué malo soy! ¡No! Cuidado con aquel Vale, otro más Por favor ¡Ojo! ¡No! ¡Me lo han quitado el RAS! ¡Pero vamos! 17-0 con el sniper, ¿eh? O sea, pues nada, aquí estamos Hinchándolo un poco en el mapa Que he jugado menos que una mierda Al principio del juego me acuerdo que este mapa lo quitaron Normal, tan malo que era ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Qué cojones! No sé de dónde están reapareciendo Sinceramente, porque es que me lo están quitando la racha todo ¡Voy 27-0! ¡Increíble! No sé dónde están, ¿eh? De verdad Voy otra vez para aquel lado Aquí es donde me sacan la racha buena Rellín de hierro por la puerta, ¿por qué acaso? ¡Es que es increíble, tío! ¡Toma! ¡Vamos, sal! ¡Venga, crack! ¡Ahí estás! ¿Quieres más? Vamos a sacar el tempeado O sea, vale 30-0 30-30-30-30 Vaya 31, por hablar Eh, iba 30-0 Y me la estaba sacando bastante Como sabéis viendo, ¿eh? Vamos, que sacaba por tiempo En vez de por punto ¡No! ¡Me he quitado aquí el can! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!